bienvenidos a esta opinión barra de impresión barra consejo de euro truck 2 el simulador de camiones y soy de los que os quedáis con más ganas de emisiones de camioneros en grandes autos san andrea y o soy fan de los camiones sin duda alguna este es vuestro juego comenzamos tengo ya un perfil creado como manos 77 14 con 745 kilómetros hechos nivel 2 pero vamos a empezar de nuevo para volver a ser tutorial y demás aquí tenemos las imágenes de perfil que supongo que la versión completa habrá más lo desconozco creo que es irrelevante la que no pongamos pero bueno había para este mismo esto sí que es importante dependiendo de la marca que debe camión que nos pongamos es con la que empezaremos el tutorial yo me voy a poner el escanea también es que cuando llevemos un tiempo jugando recibiremos un email donde nos pone os invitamos a visitar el centro de el concesionario de escanea o lejos ya podemos ir y comprar nuestro primer camión si tenemos dinero claramente que eso más adelante lo vamos a ver que es muy complicado tenerlo también una vez que recibamos ese email tenemos que irnos opciones perfil vale esto es un consejo lo vamos a perfil volvemos aquí al diseño de mi camión preferido y lo cambiamos por otro por ejemplo por el ibeco y con el tiempo recibiremos otro email para visitar el concesionario de ibeco pues volvemos a hacer lo mismo vamos veremos ahí acciones perfil y lo cambiamos por otro modelo y así hasta que tengamos las invitaciones de prácticamente todos los modelos creo que él en la versión completa pues habrá más modelo que estos que tenemos aquí no yo voy a empezar con la escanea tenemos el logo de empresa que supongo que también habrá más había cambiado por otro día ponerme este mismo aquí tenemos pues lógico no hombre mujer bueno mujer hombre introducimos el nombre aquí me voy a poner solo mano el nombre de la empresa le ha puesto youtuber aquí lo voy a poner el español el modo donde quiere jugar lamentablemente no lo puedo cambiar espero que la versión completa si me lo llego a comprar pues poder ponerlo de españa no para conducir por españa como vemos ya aquí tenemos mods una pestañita de mod para añadir mod y demás y eliminarlo o sea que podemos tener camiones y demás porque aquí futuramente voy a intentar subir su trailer pero podemos tener los camiones exageradamente brutal le damos a crear y aquí tenemos ya el teclado ratón y volante mando yo estoy mando simple espero que esté configurado a ver creo que no voy a tocar nada de esto siguiente como finalizado carga muy rápido ya habéis visto ya ha cargado tenemos que seleccionar donde queremos vivir creo que yo le di a vivir por aquí uno que me sonaba de aquí que empezó a vivir la verdad es que está un poco lejos de las cosas y elegimos por ejemplo vivir cerca de aquí pues cuando tengamos un contrato de viajar aquí pues habrá menos kilómetros claramente desde aquí hasta aquí habrá muchísimos kilómetros y tanto me pagarán muchísimo más no también te pagan por cada kilómetro y demás y por las habilidades que te pongas y demás que lo veremos a continuación creo que vamos a elegir vivir no sé en bérgica en francia vamos a vivir en parís futuramente podremos tener empresas por todos los sitios pero la primera aquí quieres realizar tu tecla si si para salir con el escanea y demás ve tampoco tarde mucho en cargar tiene un sistema de cargado bastante chulo de además y muy muy rápido que comienza el simulador bienvenido a EUROTROOP usamos enter el centro vamos por fin tiene la oportunidad de trabajar donde señaste conduciendo un camión nueva compañía de transporte ya está abierta pero por desgracia no tienes dinero suficiente para comprar un camión de momento tendrás que trabajar para otras empresas como shopper su tarea es entrega de forma segura un cargamento de pieza de vehículo a la dársenal del bcp en parís es si es igual lo único que ha cambiado es el nombre también cuando con mi otro perrito que entrega un dársenal bcp su jefe te ha proporcionado un vehículo mira todos los datos dos decisiones a nadie y entrega la carta a tiempo muy bien pulsa E para arrancar el camión vale usa el controlado adicional para mover el camión prueba lo conduciendo unos metros hacia adelante vale aquí tenemos las cámaras el 1, el 2, el 3 y bueno pues tenemos muchísimas más y ahora pulsa intro vale f1 es el digamos el pause tenemos aquí el f2 para poner los retrovisores que la verdad que me gusta llevarlo los dos y alternar modo accesorio esto no sé muy bien de lo que va así esto es ahora mismo no lo puedo activar pero es esto es el gps aquí tenemos todo lo que nos pone vale la velocidad la que llevamos la marcha que lleva el daño que lleva la cabina el remol que nos viene aquí la gasolina si necesitamos descansar si tenemos email ahora el día nuestro dinero aquí la ruta a seguir y bueno aquí tenemos lo típico no en la navegación descripción del trabajo aquí es donde pone los daños y incluso podemos llamar al servicio de cartera para que no vengan a recoger y aquí tenemos los mensajes cortos que nos envían no sé si es online o qué pero no recibió ninguno vamos a continuar y bueno podemos acceder hecho haciendo clic o sea damos este uno que se pone así modo pausa y podemos darle directamente no pero también podemos ver con este 5 va cambiando zoom y demás de gps y tenemos la estadística de próxima parada para descansar 10 horas tengo 10 horas para hacer trabajo y el tiempo estimado son de 5 horas más o menos ganancia por el trabajo es una miseria es el primero no te van a dar un montón y después en el 7 pues tenemos los daños ven ya ven pulsa entre no se adaptando en f7 pulsas entre y llamas al servicio de carretera para que te vengan a recoger vale y aquí tenemos está todo lo que necesita sobre el acceso en ruta pulsa f1 para volver pero a veces ahora si le damos f3 pues lo podemos quitar un poco ver pero me gusta llevarlo aunque mira lo vamos a quitar me aquí lleva también gps por si conducimos dentro de la cabina otros camiones lo llevan aquí o aquí depende va variando según el camión vale quitamos el f1 y listo para seguir sigue la ruta vale ahora voy a comprobar vale en este perfil no tengo configurado al mando así que voy a pegar un pequeño pause y volvemos enseguida ya estoy de vuelta y tengo que decirlo que este es otro tutorial aunque lo estoy continuando por donde había dejado el primero es porque tuve un pequeño percance a modal f1 como veis aquí el botón lo cambiado f9 antiguamente era el f8 y es que tenía un pequeño conflicto con mi frag porque con el f8 mi frag empieza a grabar y se paga entonces pues todo lo que pasó después de que puse los botones correctamente pues no se grabó lo único que voy a echar de menos es que presencié por primera vez un accidente en este juego entre un autobús y un camión es lo único que echaréis de menos pero bueno esperemos que sea también épico esta grabación ya tengo todos los botones puesto en su sitio tengo un mando digamos que simula al mando de play 3 y como veis puedo configurarlo a gusto vamos a arrancar tenemos aquí las luces posición media y las largas pues las tengo en el teclado todo lo todo o sea tiene muchas combinaciones que todo no me cabe en el mando pero lo básico aquí están limpia para brisa con todo de crucero también lo tengo puesto en el mando el clasón los cuatro intermitentes uno el otro como veis se pulsa la palanca no sé dónde está el botón de emergencia pero se tiene que activar también igual que la la ruleta de las luces también se tiene que activar y bueno pues vamos a ello no vamos a comenzar nuestro viaje como vemos en el radar en el gps es muy cercano es el primer digamos contrato que te dan para que te hagas una idea de cómo obviamente no te van a pagar mucho para este contrato si le damos el F7 el te los daño el F6 362 euros en la empresa vamos a tomar el F5 para que me entigue y creo que voy a tener que configurar un poquito la musicidad del volante y bueno aquí no hay policía ui 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 he tenido que usar el freno mano eh que me lo llevo eh bueno pues entonces me lo salto ya como digo no hay policía pero si que hay radares y si tienes un accidente te cruje en vivo la siguiente creo que te cuesta unos 400 pavos y el radar pues según la policía la que vaya bien ahora tenemos dos modos de aparcarlo manual o automático que es cursando entre o animando el botón joy botón 9 y la diferencia es que si lo aparcamos nosotros recibimos bonificación si no si le damos al botón no recibimos nada y subimos vamos nos darían menos puntos para subir de nivel y lo vamos a hacer así con el botón directamente como veis aquí me tendría que poner experiencia prácticamente me ha dado nada por aparcarlo con el botón o sea que si nos hacemos un trayecto muy largo y le damos al botón sería nefasto o sea sería un viaje nefasto bueno el sistema de cargado como veis es muy ligero tengo un ordenador de nada de unos cuantos meses y como vemos aquí ya tenemos nuestra oficina obviamente no tenemos camiones nada y empezamos con esto simplemente no demasiado que nos lo dan gratis este es tu viaje básico aquí puedes desempeñar tu inicio en la compañía tuya propia que tú le pongas y demás una vez que hayas ganado tu cliente de dinero puedes comprarse un camión, evolucionar tu desto, tener conductores y nada obviamente este juego si fuera online y pudiera contratar a tus amigos como camioneros sería ya realmente un huevo o sea sería un huevo de simulación y de camiones para tu propia empresa impresionante porque la verdad es que me encanta esto aquí vemos el menú tenemos las opciones que es donde estamos utilizando todo aquí vemos si queremos más predicción de lluvia lo vamos a poner para que nos llueva y lo puedo enseñar la intensidad de la frenada voy a poner un poquito más porque me ha costado frenar podemos cambiar el idioma el sistema de moneda aquí tenemos todos los botones los controles podemos poner todo tipo de control mira sensibilidad del volante le vamos a dar un pelín más como veis aquí se ve esto con esto acelero y freno y giro y con este puso la cámara el otro joystick derecho uso toda la cámara pero tengo también los botones o sea lo que serían R2 y L2 perdón serían para acelerar así es muchísimo más cómodo que un teclado obviamente el huevo está digamos pensado para un mando B pero podemos usar todo mando joystick teclado teclado más mando bueno podemos tener varias combinaciones también podemos tener audio la música no tan alta para que no me de copyright los gráficos tenemos muchísimas combinaciones la verdad que están muy bien todas las combinaciones aquí tenemos los emails donde iremos recibiendo correo invitaciones a como decía antes a los concesionarios bueno ahí está Carlos tenemos la radio y la verdad es que la radio es flipante porque escuchas originalmente la radio o sea la de tu coche la que oyes en tu mini cadena pues la podrías oír en directo lo que pasa que te carga un poco el huevo si tu pc no es muy potente puede ser que te vaya más lento el huevo entonces requiere más potencia y demás o tu propia música puedes meterla yo obviamente no voy a poner nada pues si no me daría un copyright el copón y tenemos el mapa del mundo para abrir nuestra empresa en otros sitios y demás y ver lo que tenemos del bloqueado de concesionarios y todo el rollo ese ¿no? perdonad si me trago un poco pero lo voy pensando sobre la marcha y lo voy diciendo según lo pienso tenemos el mercado aquí es para ganar dinero con tu propia empresa tus propios camiones obviamente ahora mismo no tenemos nada no tenemos ni nivel necesitamos bastante nivel para comprar un camión bueno que ya lo veremos cuando vaya a los concesionarios en cuanto desbloquees uno y aquí tenemos este día los trabajos temporales ¿no? las empresas que te contratan para que tú los lleves su mercancía a los sitios si pinchamos en ella pues tenemos toda la información lo que vamos a transportar las toneladas de dónde a dónde o sea de dónde salimos de dónde aunque tenemos aquí también mapita la distancia la distancia el tiempo estimado de viaje y bueno el logotipo de la empresa lo que nos paga por kilómetro y bueno el tiempo esperado de lunes a lunes bueno de un lunes al otro lunes este es más lejos tenemos muchos kilómetros aquí vamos a ver si encontramos uno de ciento y pico para que el vídeo no sea tampoco excesivamente largo vale de un kilómetro gravilla por 362 es la primera vez que me encuentro uno de un kilómetro tenemos también madera mira madera suele ir a sitios de granja y son unos caminos muy gruesos y me mola vamos a este que es de 151 kilómetros aceptamos el trabajo y automáticamente nos mete en el camino de la empresa digamos que nos dejaría en su parking vale me ha dejado mirando para allá perfecto perfecto porque esta vez me ha dejado bien en el anterior vídeo que se me cortó pues me dejó en este mismo sitio pero en vez de llevar tablas llevaba troncos y estaba mirando hacia el otro lado y para salir tuve que hacer unas maniobras me hecha atrás que no voy a ver bueno parece que no pero voy voy rápido por eso también me gusta llevar gps porque allí la esquinita me dice la velocidad que llevo ya que aquí en la cabina el camión se escucha poco ya me gusta escuchar ruido y apenas veo la velocidad que llevo o sea me tendré que fijar ahí en el panel digital vale la respuesta enfrenada ha sido buena y parece que que también vale viene uno a todo careja pero me da tiempo a meter hay que tener cuidado con las simulaciones o sea con la IA de los coches porque hasta que no se ven encima del camión no frenan yo me he quedado flipado por eso y ahora cuando salimos a la pista pondremos el navegador de crucero a la velocidad de crucero irá solo como digo simulación los coches y los camiones todos súper espectacularmente recreados en los paisajes no tanto pero como vemos el árbol está un poco así como mal pincelado tampoco es que se hayan desmerado mucho en los paisajes pero es tan guapo la verdad es tan guapo es tan bien logrado bueno carlos no deja de entrar en el huevo un real y me tengo que volver a acostumbrar al huevo porque me acabo de frenar en el círculo porque me he equivocado de botón para poner ya me entende bueno obviamente dentro de la cabina apenas escucha el ruido del camión aparte de que yo lo he bajado y tengo que decir que no me acostumbro a este tipo de autopistas europeas de por aquí porque vais a ver por qué esto esto no me gusta o sea mira 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 me quiero incorporar y mira 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 que te lo he dicho que hasta que no me ven encima sabes de donde yo soy y cuando ves que alguien se va a incorporar te cambias de carril encima esas salidas de incorporaciones es que yo no sé vosotros sois de españa también no la mayoría yo no sé los que veáis este vídeo si soy suscriptores de argentina méxico y demás pero aquí tienes un carril súper largo para incorporarte a máxima velocidad no a 40 sino a de autopistas de 120 te da tiempo a incorporarte a 120 de saulas y luego a ver si me me topo con con ese típico salidas que hay aquí en la autopista esta porque es que es flipante como cambian la autopista de dos a tres carriles o a uno de repente ¿no? mira tenemos un radar no visto a qué velocidad hay que ir por aquí pero bueno creo que vamos ahí a unos 60 que es lo que tendría que ir un camión por aquí no sé según españa claramente también ahí está el radar estos son los radares mide la velocidad entre medio de los dos y bueno me he librado porque eso sí la multa sí que la pagaríamos nosotros y creo que mira mira estoy formando una cola porque no quieren adelantar y los accidentes creo que también los tenemos que pagar nosotros pero lo demás lo paga la empresa todo lo demás si yo daño el camión la reparación pues la pagan ellos si yo llamo al servicio técnico para que me lleven al taller también lo pagan ellos toda la reparación y tengo que decir que aunque esté dañado solo un 5% el coche o sea solo un poco los neumáticos que solo tengan que cambiarle los neumáticos a la cabina la factura es de 6.000 pavos por lo menos te quedas flipado 6.000 pavos por 4 neumáticos tío mira veis esto no pasa aquí en españa el tercer carril no se convierte en una salida el tercer carril sigue siendo para adelante y al tercer carril le sale un cuarto carril para que tú te vayas para abajo y mira 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 lo que tenemos que hacer ahora tic 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 poquito a poco vale vamos rápido vamos a 60 kilómetros por hora por aquí no estoy echando cuenta ni a los retrovisores mira 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 uy iba demasiado rápido y casi daño la torsión así es como suelo dañar las cabinas mira lo ven hasta que no lo ven encima del camión no se para tío madre mía veis y ahora la salida esta pues muy peculiar y también no se posqué que quedó ahí está no tenía ese espejo puesto es que ahora tienen aquí todo este carril en medio para nada o sea para parar tú si tienes una emergencia no porque para otra cosa no sé es un poco desaprovechar el terreno no es que mira todo el terreno si esto está recreado oficial no de la vida real de como es la autopista en realidad la vida pues con todo este terreno que tienen ahí que más les da hacer un cuarto carril para entrar y para incorporarse a los coches no sé por qué tienen que usar el mismo carril para entrar ahí y bueno pasamos por un peaje menos mal que he elegido un digamos una carga igual que la que elegí para más o menos tirar por el mismo sitio y que veáis las mismas cosas bueno supuestamente debo tirar por allí por donde van los camiones pero tic 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 métete por aquí que saláis ya ooooy al límite uy un poquito más me lo llevo y nada puestamos entre y pagamos no hemos vamos no hemos pagado ni un duro ni se ha visto cuánto te cobra ni nada es el pequeño defecto que he visto aquí que los de esto de de pasar para un lado y otro no pagamos o sea por lo menos no te dice ni cuánto ha tenido que pagar la empresa no 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 no